Siguiendo con la cobertura de la temporada 35 de Teatro Otoño 2022, toca el turno de hablar de la obra que los alumnos de tercero A presentaron bajo la dirección del maestro Pablo Mandóquil, El Tiempo y los Conway, que fue elegida para despedirse del CEA. Así que vamos a Camerino, donde los sentimientos se encuentran a flor de piel por terminar una etapa muy importante en sus vidas. Finalizas el CEA con esta gran obra, ¿qué pasa por tu mente ahorita, amigo? Pues mira, pasan muchas cosas, o sea, creo que primero que nada un juego de emociones, obviamente mucho sentimiento, porque ya es mi última obra, ya me graduo, pero sobre todo es que esta obra es una obra muy bella, pero muy difícil, o sea, como espectador tienes que estar escuchando todo momento, tienes que estar viendo, porque al ver, pasan muchas imágenes en tu cabeza. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué vas a extrañar del CEA? Ay, pues creo que todo, todo, amigo, o sea, de que mis maestros, mis compañeros, o sea, casi casi era mi segunda casa estar aquí, todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Pero te vas feliz, que es lo que importa. Me voy feliz, me voy feliz y agradecido, tú me viste en el proceso, tú estuviste ahí. Cuatro años. Cuatro años, amigo, cuatro años, pero por fin ya se logró. Ay, en verdad me siento triste y emocionada, porque triste porque voy a extrañar demasiado, han sido un montón de años aquí y como que no queremos dejarlo, pero felices porque siento que esta es una obra difícil y que siento que nos ha enseñado bastante y bueno, vamos a cerrarlo como con broche de oro. Bueno, actualmente, ¿con qué te quedas? Ay, con todo, o sea, mi personaje me encantó y bueno, también los personajes que hay en esta obra son personajes muy difíciles y con historias muy bonitas y siento que a todos nos ha dejado como una lección de vida en esta obra. Hace tres años estabas haciendo tu casting para entrar al CEA 2022, ¿ya te vas? Ya, ya me voy. ¿Qué se siente? La verdad es que muchísima nostalgia, el CEA, lo más importante es que me ha ayudado a descubrirme a mí misma, a encontrar un grupo de personas en los que puedo ser auténtica, me siento aceptada y más que todo a iniciar mi carrera como actriz que tanto he soñado desde chiquita. ¿Qué vas a extrañar de acá? Principalmente las clases, las clases, el ver a mis compañeros diario, pero más que todo a mis maestros que me han dado la confianza de que voy en el camino correcto. ¿Y qué tal esta obra? No, bueno, la obra está muy divertida, se trata de una familia y hemos tenido la oportunidad de interpretar otras obras en otros momentos, pero siento que esta como cierre nos recuerda a lo que somos, una familia que con problemas y todo nos queremos y siempre vamos a estar para apoyarnos los unos y los otros. Felicidades. Gracias. Lo mejor para ti en lo que venga y te vamos a extrañar como alumna. Ay, yo lo voy a extrañar a ustedes. Te vamos a tener muy grasada trabajando, muchas felicidades. Gracias, gracias. A ver, mi querido Darío, dos años del CEA, ¿cómo se pasaron? Dos años, pues, dos años se dice muy rápido, la verdad, pero han sido unos años intensos, largos, bonitos, con momentos bonitos y bonitos y momentos difíciles como todo en la vida, pero sobre todo de mucho aprendizaje y de mucha diversión, pues, de eso se trata la actuación, de divertirse. ¿Hay algo que vas a extrañar del CEA? Yo digo que sí. ¿Qué? Uno viene aquí a veces y, por ejemplo, yo que vengo, soy muy cabezota, como que vengo a estudiar y solo vengo a eso, pero por el camino te cruzas con gente que de verdad te marca. Y, pues, como todo en la vida es un proceso y yo creo que fuera de este camino artístico que todos elegimos, nos llevamos una amistad muy bonita. Y de verdad me llevo eso de muchos compañeros egresados y actuales y que todavía van a seguir su proceso. Yo creo que eso es lo más bonito. Oye, ¿y a quién le dedicas todo esto, sacrificios de estos dos años? Pues, a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a ellos. Pues, que desde el día uno han estado ahí apoyándome y creyendo en mí. Lo más importante. Felicidades. Gracias. Mi quiero Darío, te veo pronto. Seguro. Trabajando en la televisión. Amén. Va que va. Un saludito. Pero, ¿dos años se pasaron rápido? Que sí, que rapidísimo. Hace cuánto que estaba haciendo el manado de mi video, recuerdo la emoción todavía, el día y estoy aquí. Ya, literal, mañana a hacer mi última función del SEA. Y da miedo. De hecho, el está ahora habla sobre el tiempo. Entonces, el tiempo es una especie de sueño. Literal, se pasa así como un sueño. Oye, ¿y con qué te quedas de estos dos años? ¿Qué es lo más importante para ti haber estado en el SEA, ganarte tu lugar, aprovechar cada clase, cada instante? Pues, primero, identificar qué es lo que yo quería en la vida. Que realmente sí, esa era mi pasión. El descubrirme, tanto como mi estilo, como encontrarme. Pues, uno dirá muchas veces que quieres ser algo en la vida, pero realmente no sabes hasta qué punto es cierto y hasta dónde llegarás. Y eso ha sido el SEA para mí. Era un punto de autodescubrimiento, de mis pasiones, de lo que quiero y no ser en la vida. Un gran avance, un progreso enorme. Felicidades, todo el éxito. Gracias a ti, Dani. Nos veremos muy pronto trabajando. Es lo que queremos. Seremos colegas ahora a partir de la próxima semana. Ya no te tendré diario en las clases, pero... Espero que nos visites muy seguido. Y si tienen pensado hacer el casting, hágalo. No se van a arrepentir. De hecho, yo creo que hasta te sirve en cualquier ámbito de la vida del SEA. Exacto. Gracias a toda la suerte del mundo. Gracias, mi amigo. Nada más. ¿Qué pasa por tu mente de que ya terminas el SEA? Muchos sentimientos e ideas. Pues, no, estoy tranquila. Estoy feliz, pero a la vez me da nostalgia. Debo admitirlo. Voy a extrañar mucho. ¿Qué es lo que más te vas a extrañar de acá? A mi familia, a mi salón. Estoy muy encariñada con muchos profesores. Con todo. Siento que todo lo voy a extrañar. ¿Qué tal el proceso de estos años? ¿Cómo viviste el SEA? Bello. Yo siempre me altero mucho, la verdad. Pero lo disfruto. Hago lo que amo, entonces lo disfruté cada día. Con mis crisis y todo. Pero es parte del proceso. Oye, cerrar el SEA con esta obra, ¿qué tal? Pues hermoso. La obra es hermosa, tiene personajes súper complejos, nos obliga a crecer y volver a ser niños. Yo me voy feliz. Con miedo, pero feliz. Lo importante es que te vas muy bien preparada. Sí. Que es lo que nos consta, así que muchas felicidades y mucho éxito. Gracias, Andy. Te veremos muy pronto trabajando. Que así sea. Que es lo que queremos. Que así sea. Gracias por todo. ¿Cómo estás? Yo bien, pero triste porque ya te me vas. Ya sé. Ya nos quedan... Qué rápido pasaron los... Ocho días. Tres años. Rapidísimo. O sea, nadie se quiere ir. Nos quedan nueve días. ¿Estás segura que no se quiere ir? Bueno, si me contratan, claro que me quiero ir. Pero estamos muy emocionados ya de... Pues es nuestra segunda obra presencial porque somos generación pandemia. Pero estamos muy emocionados y nerviosos. Oye, ¿qué tal este proceso del CEA? ¿Era lo que te imaginabas antes de entrar a la escuela? Es mucho más difícil de lo que me imaginé. O sea, trabajas muchísimo, no duermes. Siempre, o sea, yo a las personas que decían que querían tirar la toalla, dicen, ¿cómo? ¿Cómo se les ocurre? Y de repente hay días en los que dices, es que ya no quiero, no me quiero levantar, no sé qué. Pero aguantamos hasta el último día y lo disfrutamos mucho. ¿Y tú a quién le dedicas todos estos sacrificios? A mí. A mí y a mis papás que me apoyaron todo el tiempo. A mis amiguitos que me aguantaron toda la carrera. Y ya, porque voy a llorar. Y me toca función y no quiero llorar. ¿Qué tal la obra con la que te despides? Hermosa. Hermosa es una historia muy bonita. Estoy muy emocionada. Estoy muy agradecida con el CEA, de verdad. Sí. Pero te vas feliz, que es lo que importa. Me voy feliz, con mucho conocimiento, con muchas herramientas, con mucho amor a esto. ¿Y qué es lo que más vas a extrañar? A ver. A mis maestros. El espacio que tenemos aquí para crear y ser nosotros. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Yo te quiero decir más que felicidades por este proceso, por estos años aquí en la escuela, por dejar todo, sobre todo por aprender y por tener todas estas herramientas que te harán triunfar en la vida. Así que, mucho éxito en lo que venga. Te extrañaremos, pero te veremos pronto trabajando. Eso estoy seguro. Espero que sea. Así va a ser. Gracias. ¿Qué tal? ¿Los tres años? ¿Cómo se pasaron? Muy bien. La verdad es que, digo, fuimos generación pandemia, pero todo, todo, absolutamente todo se disfrutó. Y más ahorita estos, pues, año y medio que tuvimos presencial. Y, pues, bueno, ya listísimos también para nuestra última obra de, pues, el CEA, básicamente. Oye, ¿hay un Alexis antes y después del CEA? Sí, totalmente. Yo creo que es un Alexis más consciente de todo. Yo ahorita, bueno, también noto una gran diferencia entre lo que es estar estudiando y la vida profesional. Porque digo, gracias a Dios, yo ya he agarrado unos trabajillos. Y, pues, la verdad es que sí, sí te enseña mucho el CEA para saber cómo llegar, pues, a lo profesional. ¿Y hay algo que vas a extrañar de acá? Claro, totalmente. Aparte, aparte que de verdad a los compañeros, porque, pues, son tres años que lo estamos viendo. Claro que veo pleitos. Como en todos, yo creo, pero, pues, sí se va a extrañar, pues, el compañerismo, el equipo, el que te apoyan. Porque, pues, igual por fuera, pues, son gente que luego no conoces o así. Y, pues, al final aquí te sientes como acobijado, ¿sabes? Afuera, pues, es salir al mundo. Pero, pues, estamos listos para eso. Estoy con mi querida Vivi. Hola. Es tu última entrevista como alumna. Ay, no, ¿por qué? Siento un poco de nostalgia, pero, ¿cómo estás? ¿Por qué me dices pesas? ¿Cómo estás? Pues, sí, había que ir volvente, pero ya es porque la próxima entrevista ya sea regresada. Ojalá. ¿Trabajando? Ya, esperemos que sí. ¿Pero cómo estás? Bien. Hace rato, al inicio, me sentía bien nerviosa, pero como ya pasó mi reparto, ya estoy más tranquila y ya andamos ayudando aquí con la utilería y todo. Pero, en nuestra pasada, creo que tuvimos una muy buena energía y, no sé. Oye, ¿y hay nostalgia de dejar el CEA? Ay, le tengo mucha envidia a todos, ¿sabes? Porque no me quiero ir. Pero, pues, es parte de, ¿no? O sea, tenemos que, así como llegamos, así tenemos que irnos. Entonces, pues, sí, es mucho sentimiento de que ya nos vamos, que ya dejamos la escuela. O sea, estar todo el día aquí, imagínate, de 8 a 8, hasta la noche, a veces hasta las 10. O sea, porque sí es un horario pesado, fuerte. Y no sé, o sea, pues, sí, estoy triste y todo, pero emocionada porque ya nos graduamos. Tres años con sacrificios, con logros, con éxitos. No, y aparte nos tocó en Zoom. Sí, entonces, pues, no disfrutamos lo que teníamos que, pero igual yo estoy muy contenta. Voy a extrañar mucho a mis compañeros, a los maestros, a ti. Pero, pues, ahí vamos a andar de vez en cuando visitándolos. Felicidades, amiga. Gracias. Por todo. Gracias. Y te veo muy pronto trabajando. Esperamos que sí. Vas a ver que sí. Ay, sí, ya es la última función con público del CEA. Ya mañana es el día de las presentaciones con los invitados, familiares que vienen a vernos. ¿Y qué tal? ¿Nostalgia? Porque ya terminas el CEA. La verdad, sí. Tengo muchos sentimientos encontrados, tres años. Y luego, como esta obra es como que te llega muy sentimental, muy profunda. Y terminar con esta obra, luego de ya no ver a mis compañeros después de tres años. Entonces, sí, son muchos sentimientos encontrados. ¿Pero qué tal el proceso de aprendizaje? Claro. ¿Cómo te vas? Feliz. Yo me voy feliz y agradecida con el CEA principalmente por todo lo que nos brindó a todos los maestros, por aguantarnos y enseñarnos. Pero principalmente porque más allá de la actuación, nos queda algo personal a nosotros mismos. Entonces, son etapas, entendemos que son etapas que ya no va a pasar, pero es algo que se va a quedar para siempre nosotros y lo vamos a seguir creciendo para en un futuro, tanto en lo personal como profesional. Felicidades. Muchas gracias. Te vamos a extrañar. Ay, gracias. Pero te veremos muy pronto en la televisión. Así es, esperemos que sí. Oye, yo te veo como muy aseñorada. Ay. ¿Qué haces en la obra? Platicame. Si supieras, soy la mamá de seis niños y todas las obras, todas las obras soy la señora, al parecer porque tengo una actitud muy fuerte. ¿Por qué será? Yo le pregunté a Pablo lo mismo y me comentó que era porque tengo una actitud muy, una presencia y actitud muy fuerte, entonces que eso ayudaba. Entonces, siempre he sido la señora aquí con mis canas. No se ven tan naturales, pero... Pero a unos días de acabar el CEA... Ay, ni me lo recuerdo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu mente? Hace como una semana entendí que ya se iba a acabar esta increíble experiencia. Es algo que me pasó viendo una clase abierta de primer año con el maestro GD. Estábamos en la clase abierta y los vimos jugando y divirtiéndose y siendo muy creativos, que era algo que nos ayudó mucho verlo en ese momento porque para la obra estábamos muy cerrados a disfrutar. Y viendo eso fue como... Nos pusimos a llorar, nos dijeron, ¿quieren darnos feedback? Y nosotros, sí, queremos darle feedback. Y llorando, y ahí me enteré que ya esto se estaba acabando. Y ahorita es la última función, bueno, la penúltima función con personas del CEA, esta es la última. Y, no, es una emoción diferente. O sea, siento los mismos nervios que ayer cuando estrenamos. Es una emoción muy fuerte que tenemos creo que todos. Te quiero felicitar por todo este proceso y espero verte muy pronto a trabajar. Ah, yo sé que yo me voy a graduar y a la semana. A la semana me vas a ver trabajando. Ya lo estoy manifestando. Lo estoy manifestando y afirmando. ¿Qué queremos? Bueno, espero verlos pronto. Nos vemos. A ver, Camila, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes ya de a unos días terminar este proceso que es el CEA? Son muchos sentimientos encontrados. Estoy triste por tener que decir adiós, pero la neta estoy muy contenta porque ya es a dedicarme a lo que quiero y a chambear bastante. ¿Qué tal esta obra con la que finalizas tu etapa de estudiante? Ay, me encanta, me encanta. Mi personaje me da muchas oportunidades para jugar y la estoy disfrutando al máximo. ¿A quién le dedicas todos estos sacrificios? Ay, a mi mamá y a mi papá y a mi hermano. A toda, toda mi familia porque sin el apoyo de ellos yo no estaría aquí donde estoy el día de hoy. Los amo. Gracias por todo. Pues no me queda más que felicitarte y desearte lo mejor en lo que veo. Muchas gracias. Te vamos a exceder. Yo también. Gracias. Oye, ¿te despides con un gran personaje también? Sí, la señora Congo y fue un personajazo. O sea, la mamá, la matriarca y luego hasta me agarro a cachetadas con beavers. No, 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 de verdad que aquí nos conocemos de todo a todo entre todos y gracias a Pablo que me hizo dar lo mejor de mí con este personaje. ¿Qué vas a extrañar del CEA? Despertarme temprano, venir a mis clases. Eso vas a extrañar, despertarte temprano. No, pues estar con mis compañeros, que ya se no nos volvemos familia, con los maestros tienes una duda, vas, preguntas y ahora que te, bueno, que nos vamos a enfrentar a la vida real es a quién le pregunto. Y pues obviamente regresar a nuestra generación, a la gente con la que crecimos, porque entramos siendo unos y salimos y, hombre, el cambio. Vemos los videos, los que tú subes y es como, ese era yo, ese que está en ese video era yo. Sí. Felicidades. Muchas gracias. No me quedamos que desearte lo mejor para este 2023, mucho trabajo y nos seguiremos viendo por acá. Claro que sí, muchas gracias por todo. Bueno, pues fueron tres años de aprendizaje, de emoción, de altas y bajas, ¿no? Porque también nos tocó la etapa del Zoom y no fue fácil, no fue fácil estar todos los días ahí de ocho a seis en Zoom, ahí en un dispositivo. Pero afortunadamente todo este año, pues estuvimos presencial y qué aprendizaje, aprendes de tus maestros. Me tocó ver a todos mis maestros reunidos, ¿no? En una comida que hubo de maestros y es lindo, pues poder ya verlos ahí de manera presencial, aprender de ellos, irte a las tablas de hacer las obras de aquí, como es realmente el teatro. Y también aprendes de tus compañeros a resolver, digo, el día de ayer no estás para saberlo, ni yo para contarlo. ¿Qué pasó? Pero se nos puso mal una compañera, se intoxicó y tuvimos que resolver. Nos dijeron, ya no va a poder seguir y estaba iniciando el tercer acto, fue en la función de la tarde. Y pues nos tocó fletarnos y resolver, como todo buen actor, adaptarnos. Y ahí estuvimos improvisando a otras dos compañeras, yo, todos mis compañeros ahí siguiendo el juego, para que no se cayera la obra y no se nos hundiera el Titanic. Y la verdad es que todo salió súper bien, tan es así que no se dieron cuenta. Oye, amigo, pues te vas con una gran obra, con un personaje espectacular. Increíble. ¿Qué es lo que más vas a extrañar entonces de estar acá en el CEA? Pues yo creo, lo que más voy a extrañar va a ser la exigencia que abarca venir a tus clases, cumplir con tus tareas, cumplir con el rigor, la disciplina, que ya es como una forma de vida. Este aprendizaje de hacer a Alan, que es un personaje que es tartamudo, es un hombre que sumamente, que al paso de los años se va volviendo más sabio, se va volviendo más observador, se pone en los zapatos de los demás, de sus hermanas, y se va volviendo un personaje más interesante. Interesante y desde su niñez, ¿no? Es la dualidad, ¿no? De que te vean en una etapa más joven y ya a tener 40 años. Entonces, no fue fácil, pero increíble, increíble, increíble. Y creo que esta es la mejor escuela, no hay otra. Y pues, vaya, manden su solicitud. Te vamos a extrañar, te deseamos lo mejor, todo el éxito, mucho trabajo en el 2023, y no nos dejes de visitar. No, aquí voy a estar, aquí voy a estar. Muchas felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos. Informo para el CEA, Andy Lowe. Gracias. 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 Gracias.